Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Miranda y hoy quiero compartirte uno de los beneficios que tiene el Motivate. Es uno de mis aceites favoritos que lo utilizo ahorita en la mañana para ir a correr y hacer ejercicio. No sabe el respirador que me ha sido estar utilizando y les voy a decir cómo lo utilizo yo todas las mañanas antes de ir al parque. Lo aplico detrás de mis orejas, lo aplico en mis muñecas, lo aplico abajo de mi nariz. ¿Y por qué este es mi aliado y mi favorito? Este me ayuda con la baja autoestima, me ayuda a esa fatiga mental y de cansancio de no poder hacer las cosas, de que sí puedes hacerlo, sí puedes lograrlo, te da ese impulso que necesitas y sobre todo por las mañanas no hace mi caso, pero créeme, pruébalo, te va a encantar, vas a ver ya de hacer maravillas. Hola, ya estamos acá en casa. Para un día largo, otro que no puede faltar en mi casa es cheer. Siempre nos ayuda cuando estamos estresados, estamos malhumorados, necesitamos estar felices, contentos y también lo aplico en rolón. O en nuestro difusor, cuando otras personitas pequeñas se estresan hoy en día en las clases virtuales. Te recomiendo que lo uses, los pruebes y vas a ver que cambia radicalmente la felicidad en tu casa. Pues ya después de un día de mucho estrés, de mucho ajetreo, de ir, correr, venir, es hora de descansar. Entonces, yo te quiero recomendar PIS. Te voy a platicar cómo lo utilizo. Unas dos gotitas en la palma de mi mano. Aceite fraccionado de coco, porque aparte el aceite fraccionado de coco te deja la piel divina y es muy aumentante. Lo coloco en la parte de mi cuello, en la parte de mis sienes e inhalo. Y además, para obtener este beneficio toda la noche, lo que hago es aplicarlo en mi difusor. Puedes poner hasta seis gotitas en tu difusor y ponerlo durante la noche. Y no sabes, vas a tener una noche reparadora y vas a despertar como nada.